La Mujer Prohibida La Mujer Prohibida La Mujer Prohibida Saludos especiales, para toda la maldad, es real, es parte del abrigo y el ser. Pero dime que te lo cumplí, hoy apoyando al chico mayor, el famoso de los chico, el chico, el chico de los 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 chico, sí señor, ponte la mano, sonido sobre el chico. Saludos especiales, para todas las simpáticas, el único y verdadero amor. Esta es la mujer por vida, con el rito de hoy. Pero qué bonito, baila labrando trampa, está de mitad de mañana. Para Sorrido Maraday, los nidos de mi concierto, mis carnalitos, y no hemos dejado. Para el famoso Adán, pequeño, niño solidero, y vino hasta la muerte. Con ritmo y canción, ese es el chico mayor. Mujer por vida. En este vuelta de limón, hoy y siempre con el joven, tu carnal el ángel, el famosísimo rútbol, organización de Hernández, con el chico mayor. Mujer por vida. Para ese morojo, chinos power, vistiando con el chico, como los chico de los chicoes. Ahí está para el sol radio, sensei galaxia, y carnalito, hoy en su casa. Ahí está para el sonido pequeño. Ritmo de calor. Mujer por vida. Para el famoso Cabral, chispa, la banda de San Felicés. La criminalidad Paz, tras sonido sumbado. La voz de su doctorado. Escucha que ritmo. Este es el chico mayor. Último más. Tiene el sonido super chave. Para ese vivir, a látima de amor. Para ese panero, los enamorados de la salsa. Mujer por vida. Con rítmico sabor. Este es el chico mayor. Hoy en MTP, con mi cejado. Agoniza el tema. Agoniza y se va. 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 Gracias.